¿Qué le han preguntado a la fiscalía? Bueno, yo vine a ver los descargos, a hacer los descargos. Yo cobré un bus de ocho que tenía en su momento. Ellos están llamando a todos los que cobraron. Yo traje mis papeles, se los demoté al fiscal y ahí está. ¿Qué le ha dicho el fiscal? Bueno, que tengo que firmar una vez, pero ahí estamos. ¿Y firmar una vez al mes? Bueno, a ver, sí, señor. ¿Y le han dado impedimento de salir al país? También, claro que sí. A todo lo que... Bueno, mejor porque ya estoy cansado de viajar. 53 países, cuatro continentes. Ya estoy cansado de viajar, así que es mejor que no me decís. ¿Le cambiaste a esa medida? ¡Ajo, magnífica! Así no puedo ir a ningún lado a seguir atando planta. ¿Pero entonces usted ha cobrado ocho buses? Dos papitos. ¿Cuánto ha sido? Cobré un solo bus de ocho que tenía. Uno solo me pagaron. ¿Cuánto ha sido? ¡Epa! ¿Cuánto ha sido sacado? ¿De cuánto ha sido sacado? Ni me acuerdo. Vi la pregunta de la lotequera ahí arriba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?